Quiero darle una segunda oportunidad a esta puerta. Miren cómo está. Lo primero que hay que hacer es lijarla para sacarle todas esas imperfecciones. Miren qué linda va quedando. Y luego vamos a Do It a buscar barniz para madera. Tienen estas muestras de madera para que te imagines cómo van a quedar. Yo estaba entre el roblo oscuro y caobilla. Roblo oscuro y caobilla. Pero me decidí por roblo oscuro. La chica muy amable nos explicó que esta mezcla ya viene lista. No hay que ponerle más nada. Y eso me encantó. En casa pintamos este tuquito de madera para ver la referencia. Y miren, solo con ponerlo en la puerta. Miren cómo va a quedar. Ya estoy emocionada. Y llegó el momento de hacerlo realidad. Esta recomendación que me hicieron en la tienda está fantástica. El color es muy lindo aparte que es tres en uno. Tinte, sellador y acabado. Pero lo que más nos llamó la atención es el Fast Dry. Seca enseguida y es bien rendidor. Sé que ya la quieren ver cómo queda. Calma, calma. Primero vamos con el antes. ¿Recuerdan esta puerta? Ahora miren esto. Hazlo do it. Pequeños detalles, grandes cambios.